A ver si no son muy centralistas acá, he escuchado ahí antes de entrar al aire que la liguilla se acabó porque no están los de la capital, están los que mejor juegan o no, ¿sí? La verdad estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que pierde interés a nivel nacional. Rafa, a nivel nacional. No hay a ser centralista también, Rafa. Rafa, mañana no vas a abrir con Choque de Gigantes en la presión. Pachuca. Con la Volpe. Yo creo que están dos de los equipos más ofensivos, que son Santos y León. Sobre todo en el caso de Santos, muy desequilibrado, con una defensiva realmente ridícula en muchas ocasiones, pero que tiene un potencial al frente que puede hacer pedazos a cualquiera. Eso está visto, ¿no? Ya con el América. Y en el caso de León, yo creo que sí tienen un poquito más de equilibrio, pero siguen siendo sobre todo una maquinaria ofensiva muy respetable, la de León. Que cuando se liberaron ambos equipos de la Copa Libertadores, donde fracasaron, hay que decirlo, donde fracasaron, porque estaban hechos para ser campeones, pues ahora sí a temblar todos los demás. En el caso del Toluca, habrá que ver, yo creo que si es un equipo sólido, lo demuestra el papel que hizo en la Liga, con más oficio que Corazul, pero en la parte de adelante es donde yo no veo todavía que tengan el mismo potencial que en este caso concreto León, ¿no? Porque Pablo Velázquez, lo hemos visto ya. Pero es el rastre nacional, ¿no? Los cuatro equipos. Está completamente fuera. Y en el caso de Pachuca, para mí es el equipo, ya para terminar el comentario, que mayor talento posee, yo creo que tiene una cantera impresionante ahí, tanto de extranjeros como de mexicanos o de chavitos, con muchísimo talento, que yo no creí que le estuviera dando ya tan rápidos resultados, pero tiene una velocidad espectacular en cada línea. En cada línea saben tener la pelota al estilo de los equipos de mesa. Yo pienso que al margen de que no están los grandes clubes de convocatoria nacional, yo sí creo que es una semifinal bastante buena en términos de calidad futbolística. Pero sin interés nacional, pero insisto, tendrá su magia el equipo. ¿Mandé? Cada equipo tendrá su magia. No, de acuerdo, ahora Rafa nada más... ¿A poco León no ha venado adeptos como ha jugado al fútbol? Sí, ha ganado muchos. Ahora parecería que hay que ver nada más la regularidad que alcance Pachuca. Pero no... Si la puede alcanzar y ver lo que dice Rafa. O sea, si Figueroa, la cerda, la defensa que tiene Santos, deja de ser de papel y se vuelve más seria. Al fútbol le conviene que esté siempre América Cruz Azul. No, a ver, Pachuca, Cierdo. O sea, yo creo que si quieren mejorar defensivamente, tienen que esperar a que termine el torneo y contratar nuevos jugadores. Los que están juegan así, que aportan también ofensivamente, pero el medio campo de Pachuca defensivo también, digo, de Santos, es muy malo. Entonces, yo lo que veo es, va a ser, creo, ese partido de toma y daca y de muchos goles. Porque lo mejor que también tiene Pachuca... Yo creo que acá vamos a ver más goles, Rafa, seguro. Es el ataque.